Quisque ya los valientes alcemos nuestro canto con viva emoción y del mundo a la paz ostentemos nuestro invito glorioso perdón Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó cuando en México reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo indolente y servil Si en su pecho la llama no crece que templo el heroísmo viril Más que estrella la indócrita y clava siempre activa la frente alzará Que si fuere mil veces esclava otras cantas serviles habrá Que si idolo y artistas lucieron de un intruso señor al dester Las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven Que en la cima del oico baluarte de los libres el verbo encarnó Donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias del brillo empañar De la guerra se vio en capotillo la bandera de fuego en el ar Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león De las playas gloriosas le aleja donde flota el cruzado pendón Compatriotas mostremos servida nuestra frente orgullosos de hoy más Que Quixquella será destruida pero sierva de nuevo jamás Que santuario de amor cada pecho donde la patria se siente vivir Y es su escudo invencible el derecho y es su lema ser libre o morir Libertad que aún se yergue serena la victoria en tu carro triunfal Y el clarín de la guerra aún resuena regonando su gloria inmortal Libertad que los ecos se agiten mientras llenos de noble ansiedad Nuestros campos de gloria repiten Libertad, libertad, libertad